Extra, 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 venga, venga, extra. ¿Qué trae Electra aquí? Hoy día una entrevista imperdible con Joaquín Saavedra. ¿Y qué cuenta el pan? Se quebró, lloró, contó cuando tocó fondo, ¿qué quiere ser a futuro? Lo votó todo, lo votó todo. Se merece comprarlo hoy. Cómpralo, por favor, lléveselo, lléveselo Electra. Amigos de Extra, ¿cómo están? Aquí estoy sentado. Va a venir un personaje del periodismo joven, de tecnología, el periodismo moderno. Le gusta preguntar, entrevistar. Es un trotamundo, ha vivido en Guayaquil, ha vivido en Estados Unidos, en Argentina, en Chile. Usa barba y sobre todo detrás del personaje es un ser humano. Joaquín Saavedra nos va a contestar todo y algo más. ¿Por qué? Tú eres un periodista joven que a veces estás en tendencia y todo. ¿Por qué periodiste? Yo creo que fue el siguiente paso al fracaso que tuve o la frustración de querer ser futbolista. Ese era mi sueño, la verdad. ¿Cómo qué jugador hubiera sido? Un 10 clásico. ¿Pero sin exagerar? ¿Cómo quién en la actualidad? O sea, a mí yo tenía y admiraba muchísimo al flaco Caviedes, a Riquelme, Manso, Quito Díaz, pero un poco más lento, Aleki González, que llegó a Liga de Quito también. ¿En la realidad qué tan bueno era? Yo la plena, la plena. O sea, los que me conocen de peladito decían que jugaba duro. Y yo a los 12, 13 años me probé en Melec, me quedaron. El tema es que yo no pude ser aferrado ni nada porque mi papá se fue a Chile, mi mamá a Estados Unidos, no había quien me firme ningún papel. Pero siempre entrenaba. Yo vivía cerca del Simón Bolívar, entonces me iba a entrenar allá. Mi hermano sí pudo participar en algunos partidos en esas categorías inferiores de Melec. Pero bueno, o sea, yo tengo amigos que me dicen que sí juega bien. Después tuve una prueba en segunda cuando tenía 16 años en Salesianos, que me llevó un amigo, Elliot Ollague, que le mando un fuerte abrazo, que él me vio jugar un partido y el papá me dijo vamos a llevarte a este equipo a Salesianos. Y cuando me fui a probar me escogieron y todo, pero no terminé yendo por los estudios, porque era muy tarde, no tenía a mis padres aquí. O sea, eso fue como que una complicación. Pero terminó siendo una frustración a la larga y después yo dije algo que esté cerca del fútbol, periodismo, vamos con el presidente. Yo lo elegí a los 19, 20 años. Yo me fui a vivir a Nueva York después de los 18 años, a trabajar de cualquier otra cosa que no tenía que ver con fútbol, de saque basura, limpié pisos con mi padrastro que supervisaba edificios y también trabajaba en una tienda conocida como Armand Exchange. Entonces sacaba basura y después me encachinaba para ir a trabajar. ¿Pero ver los polos? Sí, opuestos, era todo lo contrario. Estar con la basura o ver feo, a bañarme, peinarme y todo para ir a trabajar cuidando, o sea, limpiando, acomodando, teniendo atención al cliente, era más que nada de vender camisetas, jeans y todo eso. Tu relación con Electra empieza de una manera muy barranil, ¿no? Sí, sí, hay que ser sincero, ¿no? Uno cuando está en la adolescencia que va explorándose también como hombre, uno pasaba con el expreso en ciertas zonas hacia el colegio y veía en la esquina, los semáforos, salía Electra, pues dice el lunes sexy. Tú veías una modelo, una mujer, ¿qué ella se dice? Que se veía en poca ropa y es como que te llamaba la atención y también los titulares que ustedes le metían chéveres ahí, lo mataron por cualquier cosa y todo eso, como que tú veías sangre y te veías la modelita también ahí, el fútbol también, ¿qué no lo seguía? ¿Tu referencia periodística lo recién jugó con Electra? Sí, con Electra, con Electra, definitivamente, aparte que a mi edad, o sea, mi generación vivió los torneos acá, el Granasa, el Extra, el Expreso, los partiditos de fútbol que venía del colegio y jugábamos, el colegio hizo Granasa muy chévere, o sea, siempre he estado ahí ligado desde los 12 años en adelante. A veces eres polémico. Sí, a veces sí, a veces sí, no me callo nada, he sido pasional, he tenido mis diferencias por fútbol con grandes personajes que los puedo considerar amigos, pero nos hemos distanciado porque soy así, a veces se me suelta la tuerca y yo digo lo que pienso, soy impulsivo, no me guardo nada, no cuido nada, en cierto punto no podía yo, que hay que cuidar el tema con tal institución, con tal presidente, con tal dirigente, o ese tema no se toca, yo no me lo podía quedar callado y tenía que hablarle y eso me generó muchos problemas. También hay que tenerlos bien puestos para pelear con los grandes, pelearse con Vito, pelearse con quién más pelear. Sí, sí, he tenido mis diferencias con Bonafont, en su momento con el alcalde ya está todo solucionado, por temas de fútbol, con Aquiles, que le mando un fuerte abrazo, que lo conozco desde pelado, él me conoce a mí desde niño también, con su hermano, que es el actual presidente de Barcelona, hemos jugado pelotas juntos, hemos sido campeones exalumnos juntos, una persona que a los dos los estimamos muchísimo, pero el fútbol, esto, en mi posición como periodista me tocaba comentar y ellos no pensaban lo mismo y ahí entraban las diferencias, pero es lo normal, lo normal. Hablamos de Vito, hablamos de Aquiles, hablamos de Carlos Torregancés. El palillo también fue que se molestó conmigo por una entrevista que hice a Wilson Carabalí, que dijo una cosa, pero bueno, lo busqué, se molestó, pero ahí quedó, yo te traté de aclarar que no lo dije yo, ni sentencia. ¿Cuál crees que fue la pelea más mediática? La más mediática pudo haber sido con Vito, una persona que yo admiro muchísimo, es bravo, con él es jodido meterse, y yo no me metería nunca más con el Prociacán, nunca más, porque Vito va con todo al frente como debe ser, pero lo más importante que quiero destacar, que yo a Vito lo estimo muchísimo, él tiene un gran cariño por mi papá, convivimos en la Copa América de Chile, me di cuenta de un gran caballero, un gran empresario, periodista, que tuvimos esa diferencia mínima, que la conversamos por interno, y le agradezco siempre por sus consejos, por su trato, es un gran tipo, una gran persona, detrás del Vito Muñoz que conoce a la gente, hay un gran ser humano. Y un momento que toda la felicidad, pero toca a fondo. Sí, sí, toqué a fondo, toqué a fondo, yo he sido desordenado, lamentablemente, he conocido a Dios desde muy chico, pero he tenido estos grises, de saber de lo que significa Dios en mi vida, en la vida de mi familia, pero al mismo tiempo, no sé si por ser de una familia disfuncional, de no haber tenido un seguimiento, yo me crié con un abuelito, una tía, que siendo hombre me le escapaba a los 16, 17 años, bueno, conocí el alcohol, fui mujeriego, tengo una gran esposa, tengo cuatro hijas hermosas, y que les fallé en su momento, me toca bastante hablar de ellos, porque sé que las hice sufrir demasiado, y bueno, hace dos años atrás toqué fondo. ¿Pero qué te hizo hasta aquí en un momento? Yo estaba mal, el alcohol, las mujeres, fallando en casa, viviendo ya solo, separado, y teniendo a cuatro niñas que me necesitaban, entonces, fue un momento que toqué fondo con el tema del alcohol, con una situación muy delicada, por tema de mujeres, y fallé, y es cuando yo dije, no puedo más con esta vida, no puedo seguir de esta manera, de estar tomando en exceso, de fallar en el trabajo, fallar a mi familia, fallar un poco de aspectos, y me hizo buscar a Dios, inmediatamente, grandes amigos, como Guido Abad, Álvaro Freire, que sí lo has de conocer, que está en el mundo del deporte, hace mucho tiempo, un excelente productor, pero es un mejor ser humano, que vio que estaba muy mal, y me ayudaron, fui a un retiro de los hermanos Caminantes de Maús, también hice celebra en la iglesia Alianza San Brondón, y eso me ayudó mucho para, gracias a Dios, recuperar a mi esposa, y volver con mi familia. Fue la etapa más dura. Sí, eso fue lo más duro, hoy vivo feliz con toda mi familia, pero ese momento recordarlo, de haber podido perder, ver a mi esposa, a mis hijas, me mata, porque hoy estoy bien, pero, ese momento fue muy feo para mí, y doy gracias a Dios, que me pudo rescatar, y que puso gente cercana, para ayudarme, y poder luchar por mis hijos, y lo cuento así abiertamente, porque del otro lado, tienen que saber, que nosotros tenemos, muchas veces nos ha tocado la bendición, de tener grandes esposas, grandes mujeres que están ahí, y no las valoramos, no las tratamos bien, está normalizado el machismo, yo soy el más bacán, el más guapo, quiero estar con 10 mil mujeres, y hace sufrir a tu esposa, hace sufrir a tus hijos, no, la atención y el respeto que se merecen, y yo, gracias a Dios, trato, hoy en día, darle todo, a mi esposa y a mis hijas, el tiempo que se merecen, y la presencia que uno debe de tener, tratando de cambiar mi historia, que vengo de varias generaciones, o de una generación puntual, donde falló un abuelo, falló mi padre, y trato de ser, ese hombre ejemplo, que tengan mis hijas, para escoger a futuro ellas, sus novios. Jorge, tú eres un hombre de redes sociales, ¿qué tan tóxico, qué tan enfermo es, que está en redes sociales, o qué tan provecho se está en redes sociales? No, la verdad que hay veces, que dan ganas de tirar la toalla, y buscar otra profesión, hasta ese punto, porque cuando vas creciendo, hay más puteadas, hay comentarios, que tú pones una cosa, pero si hablaste de Barcelona, te está puteando el de Melec, Liga de Quito, si hablas de Liga, te puteas el de acá, lo estoy viviendo ahora, en mi nuevo trabajo, viajando bastante a Quito, que la gente de Liga, ah no, la prensa moniputa, te sale cualquier desubicado, a tratarte mal, a insultarte, y si cansa hasta cierto punto, yo pensaba que era curtido, pero a veces se afecta, hace poquito se dio, con la gente de Melec, que la quiero muchísimo, que siempre ha tenido mucho respeto, y todo, y ha entrevistado a muchos históricos, como dirigentes, entrenadores, y jugadores, pero bueno, por hablar del caso de Fernando León, que tenía la posibilidad, de ir a Barcelona, no fue a Barcelona, y ahí es cuando te cae todo el mundo, no dijiste que tal, había dicho también, que estaba el acuerdo de palabra, con Melec, que eso se había contado, pero si no se pagaba la opción de compra, iba a Barcelona, también lo confirmó su empresario, Chalo Vargas, pero bueno, el hincha no es de razonar, y simplemente te insulta. Joaquín, estás en el camino recto, tienes miles de seguidores, eres reconocido, pero tú dices, ¿a dónde quiero llegar? yo creo que en un futuro, quiero ser dirigente, del equipo que era hincha, digo era, porque lo tengo anestesiado, siento que cuando pasen algunos años, y trate de estar, o haber logrado más objetivos, en el periodismo deportivo, creo que mi camino está allá, ese sueño que tuve de pelado, sí, quiero ser dirigente, de un equipo puntual, ahorita no me animo todavía a hacerlo público, pero, el que me conoce, sabe que yo he sido, cuando era muy chico, era hincha enfermo de un equipo, y quisiera aportar, a lo mejor no como presidente, como principal, pero en la comisión de fútbol, o dirección deportiva, ojalá pueda, más adelante, sí, o sea, como objetivo siguiente, cambiando el periodismo deportivo, ¿y como objetivo periodístico? Periodístico, quisiera seguir creciendo, yo siento, y te admiro a ti también mucho, Gerson, créeme que, de ejemplo, te he seguido a ti, en cuanto a las entrevistas, siempre buscar otro tipo de perfil, y eso he logrado con Fútbol Sin Cassette, del primer piloto, que fue a finales del 2017, a hoy, ya van casi siete años, seis años y algo, y estoy buscando, seguir contando más historias, seguir, encontrando personajes, que nos puedan, tirar abajo esos mitos urbanos, ese chisme, que dijeron en su momento, que cuando están, inactivos, ya te lo cuentan de frente, entonces, quiero vivir por más historias, seguir, ahorita estoy muy feliz, estoy con Fútbol Sin Cassette, estudio fútbol, en una alianza, y estamos, sacando adelante, miles de historias, y ya estamos en esa lucha, ese es como que mi bebé, Fútbol Sin Cassette, y quiero seguir adelante, con más historias.